Con el propósito de romper paradigmas y lograr que profesionales de la salud, pacientes y familiares cambien la percepción de dolor y soledad que se siente una unidad de cuidados intensivos, el Hospital Universitario del Valle realizará el próximo 24 de febrero el primer simposio por una UCI más humana y segura. La pandemia nos ayudó mucho a que teníamos que dar un vuelco a que las unidades de cuidados intensivos, si bien los que trabajamos allí somos parte de la familia del paciente mientras los estamos atendiendo, queremos que el resto de la gente se dé cuenta qué tanto hacemos dentro de una UCI y cómo trabajamos de una manera humanizada y poder integrar también a la familia y a otro tipo de trabajadores en la atención de estos pacientes. El simposio que se llevará a cabo en el auditorio Carlos Manzano desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde tiene inscripciones abiertas a través del link que aparece en pantalla. Nosotros tenemos invitados muy especiales, invitados de mucha experiencia en estos tópicos que vamos a tratar, tenemos invitados como el jefe de seguridad de pacientes de la unidad de cuidado intensivo que es un intensivista, el doctor René Espinoza, que además de eso es anestesiólogo y profesor de la Universidad del Valle, tenemos profesores que han ingresado a formar parte del alma mater de la Universidad del Valle como el doctor Andrés Rubiano, tenemos gente de mucho peso de otras instituciones como el doctor Cristian Payares que nos va a hablar mucho de la prevención de infecciones en la UCI. En este primer simposio de UCI puede participar el personal de salud y estudiantes que quieran aprender y conocer cómo mejorar y fortalecer los cuidados que ven tener los pacientes en estado crítico.